Un grupo de jóvenes del Centro de Actualización del Magisterio, el CAM, tomaron las oficinas de la Delegación Regional de la Secretaría del Bienestar en Iguala en demanda de la liberación de las becas jóvenes escribiendo al futuro. En la entrada de la dependencia federal, los manifestantes colocaron una lona con la leyenda de su exigencia. Los estudiantes del primer semestre de español y química del centro denunciaron que desde hace tiempo han pedido que se han tomado en cuenta y no ha sido así, por lo tanto, determinaron manifestarse para exigir al gobierno federal la entrega de estos beneficios. Estamos aquí debido a que pedimos una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo para que se nos pueda dar el apoyo o la beca jóvenes escribiendo al futuro debido a que no contamos con ella y pues muchos de nosotros la necesitamos. Por el momento solo estamos el grupo de español pero también la necesita el grupo de química. Denunciaron que este centro no está contemplado para recibir este tipo de beneficios que requieren los estudiantes para continuar con sus estudios de educación. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.